Vamos a comenzar, y antes de que suba Daniel aquí, quería contaros algunas cosas. La primera es que Bargariosa ha mandado un telegrama al decano diciendo que no puede estar aquí porque está en Nueva York, pero que su intención era la de haber estado. Sí, hay maneras y maneras de contar las cosas, y tal y como las dice, no parece que es por quedar bien, porque hay, entre líneas, el deseo de que cuando esté aquí, vendrá al colegio. Con lo cual, pues de alguna manera podremos hacer un acto en torno a su persona. Sí, naturalmente, y una de las cosas que vamos a intentar hacer es que coincidan, porque yo no sé si sabéis que quien le entregó el doctor Noro y no lo discausa por la Universidad de la Sorbana fue él. Claro, es que fue Daniel, es decir, que hay elementos de complicidad. Bueno, y entonces hemos estado organizando las conferencias del año que viene. Bueno, una de las cosas que vamos a hacer es reducir el número de conferencias, porque claro, la gente asiste, pero clases por la mañana y prácticamente tres conferencias a la semana por la tarde, pues es una saturación que incluso puede terminar por desvirtuar la propia finalidad última de las conferencias. Así es que vamos a reducir bastante más los ciclos, pero contamos con Daniel. Sobre todo porque Daniel va a trabajar literatura francesa, que los españoles la tenemos muy abandonada. Y él nos ha ofrecido dos posibilidades, y al final una más histórica y la otra más actual, pero aunque sea más dura la más histórica, parece que estaría mejor que se pusieran las bases este año para lo que puede ser el año siguiente continuar, y no empezar la Casa del Tejado. Y yo le he ofrecido que sea en el primer trimestre. Igual, cuatro o cinco ponencias a lo largo del primer trimestre. Nos acomodaremos a su calendario, porque como me decía hace un momento, le preguntaba cuánto tiempo estás en el suelo y cuánto estás en aviones. Y estaba más tiempo en aviones, ahora se va a la Martinica a dirigir testesis doctorales, bueno, a defender testesis doctorales, ¿no? Entonces, como se pasa la vida viajando por aquí y por allá, porque cuentan con él en muchos sitios, pues es muy complicado ajustarnos. Entonces nosotros le ponemos el calendario. Él dice, yo puedo estar en el colegio este día, este día, este día, y a partir de ahí, pues organizamos nosotros sus intervenciones en el próximo curso. Bueno, Daniel, han sido solamente cinco clases, pero el desarrollo de la amistad nuestra y de la colaboración, porque yo no machaco con correos como machaco a vosotros, y el día que descubrí su móvil y su teléfono fue su perdición. Pero bueno, vamos trabajando. Hemos trabajado juntos a Zorí, por ejemplo. Ah, bueno, sí, es que él es enemigo de estas cosas, pero de vez en cuando lo descuelga, y de vez en cuando no pudo un par de... Bueno, yo os voy a dejar con él. Yo no me voy a quedar a la conferencia. Yo estoy aquí desde las ocho y cuarto de la mañana, con un día durísimo, de muchas cosas. Yo luego la conferencia la veré a través de Internet, porque la subimos a la plataforma. De alguna forma, mañana estará la conferencia de su vida. ¿Eh? Y otra tan, lo que se sienta, ¿no? Bueno, pero antes de que te vayas, quiero expresarte mi profundo agradecimiento. A mí no va al colegio. Este regalo, no solo por este regalo, que en realidad son dos libros sobre la literatura española, y al verlos he dicho, pues, ¿quién tuviera esto cuando era estudiante para mis estudios? Porque es el que es... Son las obras de Cervantes y toda la picaresca. Y que en los años en que yo era estudiante, pues la picaresca era el eje de los estudios de los hispanistas. El eje, ¿no? Hispanoamérica. Bueno, y entonces, y claro, agradecer la acogida, la amistad, la confianza, y también agradecerles su presencia, su paciencia, y bueno, pues, aguantar todo lo que digo, a veces chapureando vuestra lengua. Bueno, pues si esto chapurear, pues se va a hablar. No, no, no. No, pero es muy interesante porque, sí conviene que no sepa eso, porque hemos conseguido en un único tomo las obras completas de Cervantes, todas. Y en otro, toda la picaresca, el canon de la picaresca, porque claro, la picaresca es siglo XVI, es de Nazarillo, pero termina en el XVII. Luego, tú puedes hablar de género picaresco, pero desvirtuando o por abuso de término. Y además son las anotaciones en el lateral de página de Florencio Sevilla, que es el catedrático de la Complutense y es el hombre, digamos, especialmente dedicado a este tipo de... Y buscando qué le podíamos dar para la despedida, pues, yo sabía, ya le dije que se trajera una maleta porque eso pesa, va a tener que pagar sobrecargo en el avión. Esos libros de bolsillo siempre... Bueno, pues aquí tienes a tu público, muchachos. Gracias. Muchas gracias por todo. Y hasta el próximo curso. Bueno, todo para vosotros. Yo lo merezco a través de... A ver si me pongo bien delante de este chisme. Bueno, entonces... Hay una pequeña modificación. No me atrevo a decir que haya mejorado el tema. Hay que acercarse mucho. Gracias. A ellos, a ellos, sí se pueden oír, pero luego en la grabación no se oye, sino que se puede oír. Bueno, entonces, ustedes tienen ocho páginas, que es el... La carpeta, el dossier, la graciosa, pero no voy a internarme en esas páginas, solo voy a hacer algunas alusiones, porque si nos metemos en todos los datos que encierran esas páginas, estaremos hasta mañana y no es posible por obvias razones. Entonces, como ustedes ven, Mario Vargas Llosa, primero, no hay fechas, porque la fecha del nacimiento pues viene en primera línea, en la primera línea, y afortunadamente no hay otra fecha como para los demás escritores. Hace poco, en un artículo del país que no he podido encontrar, hay varios, como ustedes han visto, reproducidos en esa página, donde decía Vargas Llosa, soy el último del boom, o sea que él no solo reconoce esa existencia, esa palabra tan, en fin, divertida, pero real como el boom, sino que efectivamente es el último, el último del boom. Sigue la literatura latinoamericana, mejor dicho, hispanoamericana, pero él es el único que sigue viviendo esta aventura intelectual. Entonces, como decía, he puesto un título a esa ponencia. Es verdad que yo pensé entre mí, en mis adentros, si el señor Vargas Llosa, por alguna, no quiero decir la cosa, una oportunidad está presente, pues no voy a hacer una lectura pormenorizada de una obra, sino enfocar de manera más extensa una obra que merece algunos comentarios. de manera que son siete calas en el universo de un novelista universal. Pues como decía, se ha anunciado que iba a hablar sobre Vargas Llosa, pero resulta imposible cumplir con lo proyectado, porque no hay un Vargas Llosa, sino varios. Y, francamente, yo no diría eso si estoy pensando en otros novelistas que hemos visto. García Márquez, no. No hay ese carácter polifacético, esa palabra tan castiza que voy a emplear, evidentemente, porque no existe en francés. Es una obra y una vida polifacética. Idea mía, tal vez haya en lo recóndito de la mente o, mejor dicho, del cuerpo físico de Vargas Llosa, latiendo desde mucho tiempo una pasión. Y esa pasión la llamo yo pasión de lo imposible. Y en realidad no es invención mía porque voy aludiendo al título de un ensayo desde luego precioso dedicado a Víctor Hugo y más en particular la novela Les Miserables, Los Miserables. Estudio precioso. Pero debo advertir que a mi modo de ver no es tan solo la palabra imposible lo que me llama la atención o lo que quiero subrayar, sino el vocablo pasión que conlleva una dinámica doble y encontrada. Por un lado la onda a ficción en ese caso la de construir poéticamente un universo ficcional y por otro lado más secreto una pasión que, digamos, más cercana al dolor, al padecer e identificamos la pasión de o por la escritura. Voy a explicar esto. Vamos a ojear no una obra sino un álbum intentando ahondar en algunas obras o algunos rasgos entre los más profundos o permanentes que integran el imaginario poético de Vargas Llosa. Y por eso prefiero hablar de Calas en el universo de un novelista universal y serán siete. no sé si ustedes conocen ese libro precioso que yo tenía que leer cuando estudiante seis calas en la poética en la poesía española de Carlos Busoño un nombre prestigioso seis calas pues yo les ofrezco siete una más. Y como para ejemplificar los varios sedimentos de sentido que entraña la palabra pasión hablaré de manera más detenida del Perú pensando en lo que declaró Vargas Llosa en un libro cuyo título es El país de las mil caras salido en 1984 y cito el Perú es para mí una especie de enfermedad impurable y mi relación con él es intensa áspera llena de violencia que caracteriza a la pasión veamos como ya desde la primera novela se impone como orden poético rigiendo el texto la pasión por el Perú y por la escritura la primera novela es La ciudad y los perros pues esa novela transcurre en el ambiente cerrado del colegio militar Leoncio Prado donde se forman o se formaban las élites militares de la época representa la violencia la corrupción la glorificación perversa de virtudes supuestamente masculinas una serie de monólogos interiores con hablantes recurrentes pero sin identificación al principio y una acción rápida y brutal narra una doble historia de crimen y amor pero también la de dos mundos opuestos y unidos a la vez la escuela y la ciudad la ciudad y los perros el robo de las preguntas de un examen lleva a un asesinato que debe ocultarse para salvar el honor de la institución mientras que tres cadetes se ven envueltos en amores con la misma mujer y este enredo ejemplifica las diferencias de clase de personalidad de psicología el colegio es una sociedad en miniatura y la sociedad supuestamente abierta es un gigantesco cuartel hay un juego entre la escuela cuartel la sociedad cuartel abierta cerrada los cadetes intentan introducir la vida libre que imaginan afuera en la ciudad están inventando una vida de adultos dentro del mundo jerarquizado del colegio un cadete Ricardo Arana apodado el esclavo muere en las maniobras en campo abierto con una vara de fusil en la espalda Alberto otro cadete delata sin pruebas a un llamado jaguar el hombre fuerte de la pandilla del quinto año como asesino Alberto para probar que no miente revela también el contrabando de tabaco y alcohol los robos de cuestionarios para exámenes y las escapatorias nocturnas el teniente Gamboa exige una investigación pero el silencio de Alberto es comprado por el terror y se le confronta con los papeles pornográficos que hace circular por el colegio sus escritos todo el quinto año es castigado por sus faltas a la disciplina los muchachos creen que el jaguar los ha denunciado atribuyendo al jefe al cadete Mandón un poder absoluto y arbitrario lo que no tiene los muchachos se vengan de la supuesta delación del jaguar y este a su vez se ve se venga de la delación de Alberto ajuste de cuentas al teniente Gamboa para quien la justicia exige una investigación le manda a una remota comandancia amazónica y las razones políticas del coronel director o sea mantener la reputación del colegio sale triunfando ahora bien las preguntas se van multiplicando denunció Alberto al jaguar por amistad a Ricardo llamado el esclavo o porque el jaguar le quitó el amor de una tal Teresa asesinó realmente el jaguar al esclavo como lo confiesa finalmente a Gamboa para vengar una denuncia anterior o solo quiere asumir el papel terrible que la justicia o el azar le ofrecen cree Gamboa realmente en la justicia o desempeña a su vez un papel que compensa su mala conciencia y por último cree realmente el coronel en el valor de la reputación del plantel o solo está asegurando su empleo y eventual promoción ante el ministerio todo de doble fondo la novela es la historia de la hipocresía social y moral por eso solo impera un principio moral guardar silencio la novela es la tragedia de la ambigüedad se ha comparado muy a menudo esta novela con la del austríaco Robert Musil Musil el joven Törles pero va mucho más lejos que cualquier intento de novela de aprendizaje lo que es la del austríaco el bildungs romant como se llama genéricamente con nuevas dimensiones ya no individuales sino colectivas es una pequeña sociedad y no la aventura solitaria de un alumno el Törles se trata de ofrecer una nueva imagen de la sociedad peruana y tal vez la de un subcontinente por la presencia por ejemplo del ejército lo importante y evidente es que esta novela publicada y premiada en España en 1962 y sobre esa fecha y ese lugar habría mucho que decir y por eso no diremos nada inicia con el siglo de las luces la muerte de Artemio Cruz mismo año 62 el comienzo del famoso boom vuelve a Hispanoamérica la novela como muestra de una nueva ficción y claro con un papel digamos de España y claro Barcelona la Gois Divin todo esto y unos años después Carlos Fuentes en su libro al que aludí varias veces porque es un libro fundamental la nueva novela hispanoamericana puntualiza o enfatiza lo que él llama el afán totalizante entre comillas de Vargas Llosa alude también a la segunda novela La Casa Verde y afirma que ambas novelas y cito a Fuentes poseen la fuerza de enfrentar la realidad latinoamericana pero no ya como hecho regional sino como parte de una vida que afecta a todos los hombres es la idea fundamental de Fuentes ya lo he repetido varias veces aquí o sea que Hispanoamérica deja de ser una comarca o un conjunto de comarcas sino que irrumpe en el escenario mundial y cobrando nuevo espacio y nuevo poder evidentemente literario poético nueva novela pues o novela nueva pero sobre todo novela que alcanza una dimensión universal dejando de lado cualquier escritura costumbrista la plaga de Hispanoamérica y trastornando las pautas del realismo segunda pauta la Casa Verde o sea hacia la creación de un universo novelesco la Casa Verde la Casa Verde confirma el talento y la voluntad de renovación de parte de un joven novelista joven novelista al complicar la acción desdoblándola por medio del tratamiento del espacio esa palabra desdoblar para mí es la clave de la obra de Vargas Llosa como veremos que está basada la novela en dos espacios contrapuestos una ciudad en la selva amazónica Santa María de Nieva y una ciudad que el novelista conoce muy bien por ser la de su adolescencia pura en la zona costera y seca caliente del país en la selva las jóvenes indígenas reciben una educación impartida por las monjas lo que les despoja de sus propias tradiciones y les prepara solo para ser criadas o prostitutas a los indígenas también se los explota cuando la cosecha de la salvia de caucho o cuando intentan evitar el intermediario blanco siendo reprimidos violentamente con la ayuda del ejército y se enmarca esa novela hasta cierto punto en una tradición novelística novelista por ejemplo estoy pensando en esa preciosa novela de Romulo Gallego Canaima que se ubica en la selva y con la explotación del caucho entonces cuando esos indígenas intentan evitar el intermediario blanco siendo reprimidos violentamente violentamente con la ayuda del ejército y entronca este episodio con lo que va a pasar también en 100 años de soledad con el papel del ejército los lectores se enteran de una parte del relato mediante el diálogo otra realidad fundamental en el en el mundo de Vargas Llosa el diálogo y la función muy peculiar otorgada al diálogo entre un organizador del comercio de la selva y su ayudante el anciano jefe ahora sin fuerzas y enfermo en la ciudad costera o sea piura un hombre de origen desconocido desconocido abre un burdel la casa verde con mayúscula pese a la resistencia del cura es un militar que sirve en las ciudades va con su mujer educada por las monjas de Santa María de Nieves y entonces cuando se va enlazando los dos temas y luego prostituta en la casa verde ambos constituyen el vínculo entre los dos lugares ofreciendo una imagen negativa torva de la iglesia las monjas y del ejército asentando también un mundo bipolar el del convento y el del burdel diferentes y unidos dialogando si vale la palabra notese algo que no se ha subrayado demasiado a mi modo de ver la estructura dual del mundo novedesco tal como se le adora el imaginario el uso magistral de los diálogos el uso magistral de los diálogos es verdad lleva la historia de un tiempo y un espacio a otro creando historias fragmentadas de la vida de algunos personajes Bonifacia Lituma un apellido que es recurrente y Fuxia Fuxia Bonifacia Bastarda es recogida por las monjas escapa del convento para unirse con el sargento Lituma que explota el prostíbulo de Piura Fuxia ladrón y contrabandista considera la isla donde se esconde y desde donde planea sus operaciones como la y cito la única patria que ha tenido Bonifacia termina en la casa verde con mayúscula el prostíbulo mientras que Fuxia vuelve a la casa verde con minúscula o sea la choza de la selva en la que le toca vivir devorado por la letra espectacular el macho latinoamericano descubre o el lector descubre que el macho latinoamericano es el bastardo la bastardía el desterrado paradigmático de cierto modelo metafórico del hombre también latinoamericano estoy pensando en los escritos preciosos de Leopoldo Sea el mexicano sobre la bastardía del hombre latinoamericano a raíz de Hernán José la valencia y todo la balaonda puede leerse la novela como una fábula de la conquista de la violación original de la bastardía fundadora a raíz de la conquista enfocada como gigantesco atropello se ha creado un mundo poblado de hijos de la chingada hemos visto esta palabra clave cuando Carlos Fuentes pero también la novela significa cierta ilusión del ser humano y la aceptación del melodrama también melodrama es una palabra muy devargaciosa para bien eso no lo hubiera dicho si estuviera presente pero bueno y la aceptación del melodrama como expresión de la convivencia latinoamericana una inmovilidad sofocante eso es muy bien lo que habla el clima el clima el lector está ahogado permea la totalidad del mundo peruano también surge el tema del hombre asediado por la naturaleza y pensemos por ejemplo en la vorágine esa novela paradigmática colombiana donde termina la novela la selva se los tragó también surge también surge el tema del hombre asediado por la naturaleza variante de la soledad a la que ya ha aludido Octavio Paz en su famoso ensayo el laberinto de la soledad 1950 y que unos años más tarde ha de ser la temática fundacional de la novela de la fiamar a la larga el propio Vargas Llosa ha enjuiciado de manera severa o lucida su novela que refleja así la lee él un momento de la historia literaria del subcontinente la búsqueda de una forma de una escritura nueva precisamente para distinguirse de los escritores anteriores que según él desdeñaban la forma y pensaban que era el tema lo que determinaba el éxito o el fracaso de una historia de una novela por eso recuerda en una entrevista reciente lo que él llama y cito el engolocinamiento con la forma con el lenguaje con la estructura la organización del tiempo de una historia añade significativamente de ninguna manera rechazo esta novela pero es una novela en la que creo que la forma es un personaje un tema de la historia y es el único caso entre todas las cosas que he escrito del que pueda decir eso maticemos esa impresión que tiene el novelista aduciendo otros testimonios de valoración formulados en distintos momentos y voy a presentar estos textos como otros tantos elementos de un arte poético que ofrece constantes y variantes primero unas reflexiones coetáneas de la casa verde al recibir el premio Rómulo Gallego y es el texto número uno que por supuesto no vamos a leerlo para no perder tiempo nada más subrayando y estamos en 1967 ha evolucionado el novelista bueno eso no hay que aprender la literatura es una forma de insurrección permanente la literatura puede morir pero no será nunca conformista sería interesante ahondar en esta palabra de conformismo también más abajo la realista la realidad americana claro está ofrece al escritor un verdadero festín de razones para ser un insumiso interesante esta palabra que refleja la imagen del escritor y vivir descontento y por último la realidad está mal hecha la vida debe cambiar mundo nuevo París noviembre de 1967 fragmento del discurso cuando recibió el premio Rómulo Gallego entonces en esa época ya no había ocurrido el famoso caso Padilla la desilusión el desengaño con la revolución cubana de parte de la Franciosa segundo texto ha impartido en el año 68 en la Washington State University una conferencia en torno a esta novela lo que se que se ha que se ha transformado años más tarde en un librito precioso historia secreta de una novela vale la pena recordar el comienzo de este ensayo que también es un intento de introspección y es el texto número 2 escribir una novela es una ceremonia parecida al strip pero hay una diferencia fin del texto la trayectoria la trayectoria es la inversa en el caso de la novela al comienzo el novelista está desnudo y al final vestido sigue evocando largamente la mangachería o sea el barrio de Piura Piurano donde se ubica la casa verde volviendo al tono de la confesión cuando revela revela y es el texto número 3 y que revela pues revela dos cosas de un lado toda esa barbarie me enfurecía hacía patente el atraso la injusticia y la incultura de mi país de otro me fascinaba que formidable material para contar por ese tiempo empecé a descubrir esta áspera verdad la materia prima de la literatura no es la felicidad sino la infelicidad humana y los escritores como los buitres se alimentan preferentemente de caronia confiesa como la lectura de la novela de Flaubert la educación sentimental y señaladamente el desenlace o el falso desenlace de esta novela con la alusión a la juventud de los dos protagonistas cuando se fueron una vez la primera vez a cierta casa que no era verde y que se llamaba la casa de la turca la maison de la turca no pasó nada pero es un recuerdo muy rato para esos dos protagonistas que evocan totalmente desengañados la juventud ustedes tienen el mismo desenlace en otra situación al final de esa novela contentosa Kuzmayas de Esaqueror muy influenciado también por Flaubert adelantando un poco el tiempo hemos de mencionar el ensayo fundamental de Vargas Llosa sobre el novelista francés la orgilla perpetua la orgilla perpetua palabras de Flaubert hablando de la escritura la escritura es una orgilla perpetua y de manera general la honda lección la profunda impronta que dejó Flaubert en la escritura de Vargas Llosa y eso es el texto número 4 y miren ustedes lo que dice Vargas Llosa esto la verdad me parece muy interesante es una de las cosas que yo le debo a Flaubert el haber demostrado que si no tenías un talento natural que si que si no nacías genio podrías llegar a ser un buen escritor a base de perseverancia de terquedad y de esfuerzo a continuación dice no tengo talento natural me cuesta trabajo escribir cada vez me cuesta más supongo que porque el sentido autocrítico se ha agudizado con los años y la práctica pero me cuesta un trabajo enorme la lección de Flaubert Flaubert que se quedaba contento con haber escrito una frase al día se ha dicho de paso eso se sabe por la correspondencia con su musa con muchas comillas y vuelvo a la época de la publicación de la novela Casa Verde con el final del capítulo del libro Los Nuestros el exitazo de Luis Ars como manual de la historia del boom cuando todavía Vargas Llosa era el joven y dichoso escritor de la Casa Verde y solo quiero citar pues las dos últimas líneas del texto número 5 grandes novelas dice Vargas Llosa son las que hasta cierto punto se acercan a esa novela de las novelas imposibles o sea que esta palabra es bastante importante que ha sido una hipótesis de lectura desde el comienzo que está este seminario este corto párrafo lo leo como una clase de profecía parece que va trazando el eje de la carrera y del desarrollo del imaginario de Vargas Llosa aludiendo a la ambición legítima de cualquier novelista de talento como ya lo era Vargas Llosa que ha de ser el futuro premio Nobel y anunciando el ideal que representa para él la novela cierto tipo de novela la obra maestra por ejemplo Les Miserables sobre la que ha escrito el ensayo La Tentación del Imposible y va a ser el texto número 6 el que nos hace pasar de la forma estética a la dimensión ética de la ficción la verdadera verdad de lo que es erróneamente considerada como mentira la tentación de lo imposible la ficción es mentira pero dice la verdad y hay una idea aquí bueno ya lo había dicho Sábato que la paloma de Picasso nunca impidió la muerte de un inocente niño y aludía a la guerra de Vietnam en aquel entonces la paloma de Picasso o sea que la inutilidad entre comillas del arte pero no no es inútil y dice que no hay manera de demostrar que los miserables los miserables haya hecho avanzar a la humanidad ni siquiera unos milímetros hacia ese reino de la justicia la libertad y la paz al que según la visión utópica de Víctor Hugo se encamina la humanidad pero no hay la mejor duda la menor duda tampoco de que los miserables es una de esas obras en que que en la historia de la literatura han hecho desear a más hombres y mujeres de todas las lenguas y culturas un mundo más justo más racional y más bello que aquel en el que vivía pasamos a la tercera cala con conversación en la catedral y Pantaleón y las visitadoras dos novelas y volvemos a Lima más precisamente a un lugar llamado la catedral que obviamente no es una catedral no es un edificio peligroso sino un sórdido bar una chasta donde va a desarrollarse una conversación de cuatro horas entre un periodista frustrado Santiago Zavala o Zavarita y Ambrosio el antiguo chofer y amante del tercer personaje como narrador y amante del padre de Santiago Fermín ojo o sea Santiago Zavala Ambrosio el antiguo chofer y amante del padre de Santiago Fermín sale el tema de la homosexualidad que va a triunfar después en la novelística una proliferación de recuerdos y la ayuda de un tercer personaje como narrador reconstruyen la vida de los tres hombres a los que se suma un cuarto llamado Cayo Bermúdez el hombre fuerte de la dictadura del famoso general Odrián el de la juventud de Vargas Llosa porque la dictadura de Odrián pues empieza en el 48 hasta el 54 esta conversación tiene como punto de arranque la pregunta ¿cuál es esa pregunta? ¿en qué momento se jodió el Perú? la novela desempeña por tanto un papel original va acompañando aludiendo más que glosando la política regla de la novelística de Vargas Llosa no solo en esta novela sino escribir sobre la política no significa hacer política Fermín Zavala representa a la clase alta blanca europea que espera beneficiarse con el régimen y es verdad que recibe un trato preferente por sus acciones pero pagando el precio de una complicidad degradante además sus prácticas homosexuales lo llevan al submundo y son consideradas perversas y despreciables en el entorno machista en el que vive Cayo Bermúdez preside una sociedad prostituida en la que imperan el sexo y el dinero Ambrosio por su parte es un buen hombre explotado tal vez empujado al crimen por la amistad y fracasada como empresario Santiago se ha rebelado contra su clase social al estudiar en una universidad proletaria adoptando parte de la ideología comunista se ahoga en una vida mediocre sin ningún futuro cada hombre a su modo esos cuatro hombres es un ejemplo del fracaso de una sociedad pero hay también el entorno de esos personajes un fresco social o una comedia humana para aludir a Balzac la comedia humana otro modelo predirecto de Vargas Llosa que se empeña en presentar una pintura despiadada de la sociedad limeña con Pantaleón y las visitadoras vamos a ver lo que son esas visitadoras cambia levemente el punto de vista en la medida en que desvela con un tono muy humorístico y más a fondo los conflictos del ser humano la idea central que aclara el título es la creación de un servicio de visitadoras dedicadas a atender a los soldados en la selva peruana Pantaleón es el capitán que encabeza ese escuadrón de prostitutas que va a proporcionar el respiro y descanso sexual a los soldados alejados de las grandes urbes esta reducida sociedad o tropa una pequeña tropa cruza el país con una eficiencia militar y una logística perfecta los numerosos diálogos y la recopilación de recortes reducen al mínimo la presencia de un narrador tradicional y eso es un hallazgo bastante interesante puede leerse como una parábola de cierta forma de locura de demencia que implica el obedecer las órdenes más amorales pero el tono general hay que subrayarlo es festivo y entretenido y sin lugar a dudas es una originalidad más en la producción novelesca de Vargas Llosa en general la tía Julia Julia y el escribidor representa un hito insoslayable en la narrativa de Vargas Llosa la originalidad estriba en la dimensión que vamos a llamar autoficcional no autobiográfica a secas no invención ficcional entre la novela la ficción y la autobiografía y por eso se llama autoficción y es interesante porque autoficción es un vocablo inventado por un francés un hito con perdón Sergio Dubrovski en el 77 coetánea de la novela de Vargas Llosa se nos cuenta el casamiento de un tal marito Varguitas quien será con la tía Julia remedo otra vez expresado con el distanciamiento humorístico del propio Mario Vargas Llosa con Julia Urquidi la mujer de su tío político Luis Llosa con quien va a casarse si comparamos el argumento de esta novela con los anteriores fácil es comprobar que esa novela carece o por lo menos parece que carece de una dimensión sociopolítica con la doble temática de la violencia de las jerarquías sociales de la hipocresía etcétera etcétera pero siguen existiendo esos temas en la presente novela de manera indirecta y a través de otro tema más abarcador y ahí está la originalidad la escritura entonces es cuando sale el personaje de Pedro Camacho no se limita al personaje grotesco y cómico pésimo escritor y por eso es el escribidor inventado a partir de un escritor boliviano que existió Raúl Salmón holgado es decir que el prototipo reaccionó de manera muy polémica al verse retrasado de tal modo se reconoció tal vez sea lo más novedoso en esa novela el tema de la escritura y sus relaciones con la sociedad antes habíamos visto por ejemplo a un Alberto en la ciudad de los perros que escribía escritos pornográficos habíamos visto a Zavala en la conversación en la catedral que sueña con una carrera de novelista o de poeta Pantaleón redacta informes líricos dirigidos a su jerarquía pero con esta novela se plantea el problema del mal gusto de la demagogia literaria por medio de la parodia del pastiche de subgéneros literarios y también el de la vocación literaria es la verdadera novela de la vocación el verdadero bildux román de Vargas Llosa y el modelo de Camacho hemos de ir a buscarlo no en Bolivia donde existió pasando también por encima del Camacho segunda parte del Quijote el personaje deslumbrante e inventado por el mexicano Salvador Elizondo en epígrafe en la novela de Vargas Llosa el grafo el grafo obsesionado por la escritura Pedro Camacho comete con el lenguaje un verdadero crimen distorsionando el idioma y valiéndose de una pseudo retórica acabará en el manicomio y ese destino se explica por una mera y sencilla razón expresada por su jefe el doctor Revaliati no sabe escribir al contrario le cabe a Marito la suerte envidiable del matrimonio y la ascensión inminente en la sociedad también la escritura que ayuda a la ascensión social se casa con la tía Julia porque está enamorado de ella pero porque quiere lucirse como hombre hecho y derecho y también porque no quiere quedarse para siempre redactando reportajes para la radio el casamiento le aleja definitivamente de la condición de escribidor y le encamina hacia la vía difícil pero prestigiosa de la novela la vetusta burocracia podrida cuya exposición motiva conversación en la catedral es así sustituida por una meritocracia abierta a cualquiera que se dedique a trabajar y a contribuir en bien de la colectividad despunta cierto optimismo individual hacia el futuro muy diferente se nos aparece historia de Maita y volvemos al Perú de la sierra del interior que reanuda con el tema de la violencia siendo hasta cierto punto la radiografía de la desdicha colectiva peruana se narra el recorrido histórico de uno de los gestores de la revolución de Jauja mala palabra Alejandro Maita antiguo condisípulo del narrador en el colegio salesiano es un hombre honesto e idealista pero también un antihéroe y también homosexual los eventos narrados ocurren en el año 1958 pero Vargas Llosa en 1983 es también miembro de la comisión que ha de investigar la muerte de 7 periodistas en una región lejana del Perú en el verano del 83 el levantamiento de Jauja ha sido el primero como con estrategia terrorista antes del triunfo de la revolución cubana Vargas Llosa retoma pues 20 años después unos acontecimientos que cobran un valor premonitorio la falsa profecía hasta se atisba en ese proceso el germen del sendero luminoso con el método de la escritura de la crónica se van sucediendo las entrevistas se buscan las piezas que faltan es una encuesta recordar y fantasear es el lema del escritor que va componiendo y cito una historia muy libre sobre la época un discurso sobre un pasado no tan pasado contemporáneo y las amenazas que van cerniéndose sobre el país llegamos a la cuarta cara el pez en el agua el libro de memoria me parece imprescindible detenernos unos instantes ante el pez en el agua el libro de memoria que Vargas Llosa a los 57 años publica ya traspasado el famoso mezo del camino mitad del camino de un cierto Dante en la Divina Comedia después de su derrota en la campaña por la presidencia de la república principio que asienta desde el comienzo la más sincera objetividad en torno a su caso personal su trayectoria la tesis política sencilla puede ser resumida en pocas palabras no se sale de la pobreza redistribuyendo lo poco que existe sino creando más riqueza me parece que es un tema bastante candente se llama semejante política la economía de mercado y el liberalismo económico aboga por esta política en un momento en que la historia sirve para algo gobernaba la señora Thatcher Ronald Reagan pero había otros ejemplos de liberalismo en aquel entonces por ejemplo el Chile del general de ahí viene un malentendido ya que el liberalismo de Vargas Llosa supone una libertad política y moral total recordemos que su movimiento enarbola la palabra libertad aliado con el frente democrático años después volviendo sobre su libro y su experiencia política fracasada no vacila Vargas Llosa en afirmar y cito es preferible tener gobiernos democráticos aunque sean corruptos que dictaduras que son también siempre corruptas y además más brutales y sanguinaria es preferible ir avanzando poco a poco y renunciar a la idea de una utopía social si la utopía social nos ha traído guerras civiles represiones brutales y gobiernos dictatoriales en todos esos sentidos hay un progreso en América Latina y el mundo aunque han surgido enormes desafíos enormes problemas fin de cita palabra de me parece interesante y hasta aleccionador relacionar esta opinión con otras dos muy recientes de 2016 que expresan una continuidad en la afirmación de una base esencial de la ideología del novelista y son los textos 7 y 8 y nada más el texto 7 creo que hay un error gravísimo en creer que el progreso consiste en combatir la riqueza no el enemigo con que hay con que el que hay que acabar es la pobreza y también por supuesto la riqueza mala vida la interconexión del mundo gracias a la lenta disolución de las fronteras es una buena cosa para todos etc y el y el texto 8 fue el texto que muy reciente cuando se fue a palestina y con los artículos del país del verano pasado en junio de 2016 donde dice que en israel se sintió por primera vez socialista lo tienen ustedes donde me siento un hombre de izquierda porque en la izquierda está elito etc bueno volvemos a la literatura si es posible con el quinto la quinta cala ensanchamiento y diversificación del universo nobelesco sin que haya jamás de parte de Vargas Llosa cualquier tipo de olvido o de alejamiento de su patria el Perú se va afirmando a partir de los años 80 una voluntad de variar y por lo tanto ensanchar los espacios nobelescos primero mencionemos una iniciativa sumamente original para un hispano americano entornar la mirada hacia el hermano el vecino el Brasil en 1982 publica la guerra del fin del mundo extensa extensísima novela que se desarrolla en el sertán del nordeste de Brasil se acerca mucho al género de la novela histórica inspirándose de un clásico de la literatura brasileña Uxertón de Euclidio da Cunha que relata la lamentable guerra de los canudos seguidores del profeta Antonio Conselheiro y las tropas federales un diseño después de la instauración de la república que reprime evidentemente la sublegación es un largo episodio entre los más sangrientos de ese milenarismo fanático que la miseria transforma en entusiasmo también fanático intenta Vargas Llosa olvidar las versiones oficiales y es otra manera digamos o sencillamente de impugnar cierto tipo de socialismo utópico dedicándose a recrear a personajes originales casi 20 años más tarde y sobre todo ya casi olvidada la época del boom pero como saludo a un nuevo siglo y saludo al boom Vargas Llosa publica su novela del dictador la fiesta del chino y confieso que después de haber leído con ustedes el otro patriarca me costaba trabajo volver al dictador entonces la fiesta del chivo pues cuya acción transcurre en la república dominicana del general Trujillo narra a la vez la conjura para asesinar al gobernante el modo en que este vivía y las reminiscencias y vivencias de una joven uranía cabrán que tiene 14 años a la muerte del tirano y regresa muchos años después a su patria volvemos con ella a la capital ciudad Trujillo con una novela que no es ni histórica ni meramente política sino otra historia libre y retomo las palabras de Vargas Llosa con la guerra del fin del mundo historia libre imaginada documentada a la vez y documentada a la vez tal como la concibe Vargas Llosa el paraíso en la otra esquina es un homenaje original al Perú mediante la evocación dual otra vez la elección de la peculiar estructura dual de Flora Tristón que están feminista socialista que vivió en Francia una de las figuras emblemáticas de la mujer decimonónica hija de padre peruano y del nieto de Flora Tristán el pintor no menos emblemático Paul Gauguin que encamina la novela la mitad de la novela hacia el pacífico y reflexiones en torno al arte en esta novela convergen algunas de las pasiones del novelista algunos rasgos definitorios de su estética o mejor dicho de su imaginario novelesco van afirmándose la gran tradición de la novela decimonónica el balanceo entre lo folletinesco en clave paródica y lo melodramático cierta fascinación de la historia y la trascendencia moral la reflexión en torno al compromiso social político y la entrega al arte a la creación con el personaje de Gauguin medio ángel medio demiurgo que obsesiona al novelista con el sueño del celta narra la vida de Roger Casemont consul británico que denunció las atrocidades coloniales del Congo belga y pasó a ser nacionalista irlandés al leer esta novela se comprueba la onda huella dejada por una novela famosa de Conrad el corazón de las tinieblas primera novela del portentoso abanico que abre el novelista en la verdad de las mentiras la verdad de las mentiras antología de sus lecturas empieza por el corazón de las tinieblas que evidentemente le gusta muchísimo a Vargas Llosa en los capítulos pares el narrador recorteo entremezcla los datos de la historia y la historia del protagonista en los tres espacios de su vida el Congo las explotaciones caucheras en la Amazonia y su regreso a Irlanda convertido en fervoroso nacionalista lo más ajeno a la sensibilidad de Vargas Llosa y los capítulos más intensos son los impares desde el que se constituye el arranque de la novela evidentemente del capítulo 1 aquellos que dilatan el tiempo de la instancia de Casemont en una miserable cárcel sentenciado a muerte leyendo el Kempis y dialogando con un sheriff brutal quizá más condenado a muerte que el propio leo hay una meditación sobre la fragilidad del ser humano que integra una parte valiosa de la novela pero como lo recuerda el epígrafe es imposible llegar a conocer de manera definitiva a un ser humano es más la política saca a la luz lo mejor y la peor parte del protagonista así como en la novela su homosexualidad bastante sólida otra vez topamos con un tema insistente pero también sobre otro no menos profundo la ambigüedad de los procesos revolucionarios fascina el aventurero su trayectoria como las sombras también y los puntitos oscuros con la última novela cinco esquinas 2016 vuelve Vargas Llosa al Perú a Lima a un barrio histórico que tuvo una gran vitalidad cuando la colonia donde estaban las embajadas occidentales en el siglo 19 que tuvo un momento de apogeo a comienzos del siglo XX porque se convirtió en el barrio del criollismo de la música peruana pero que decayó hasta convertirse en una zona peligrosa declara el novelista que el barrio era como el símbolo de la sociedad peruana no obstante y eso es otra confidencia del novelista el punto de arranque fue una imagen erótica de dos señoras amigas que de pronto de manera impensada pero pensada por el novelista viven una situación erótica luego se convirtió en el enredo la famosa historia grata a Vargas Llosa eje de cualquier novela de Vargas Llosa en una historia policial policíaca casi en un frío pero y no hemos de olvidar dos precisiones que recuerda el novelista la fuerte carga erótica se explica según él porque el erotismo es como un refugio una manera de escapar la realidad y esa huida del presente a su vez se explica porque se fue transformando transformando esa historia en y cito una especie de mural de la sociedad peruana en los últimos tiempos de la dictadura de Fujimori y de Montesinos el tiempo del periodismo amarillo utilizado por el hombre fuerte Montesinos como una arma para desprestigiar y aniquilar a sus adversarios ha enjuiciado el catedrático y crítico español José Carlos Maynay que suele ser bastante severo y exigente se ha dicho de paso como la novela que y cito transparece la sabiduría de un escritor veterano la palabra eufemismo y la inventiva inagotable y nueva del que nos deslumbró hace algo más de medio siglo penúltima cala el crítico y ensayista otro capítulo que corre parejo a su talento inventivo es el ensayo y yo confieso que los ensayos de Valenciosa me encantan y en particular el ensayo en torno al arte novelesco a lo que es el novelista a la esencia de la novela varios ensayos han sido publicados desde 1969 dos años después del premio gallego cuando publica una reflexión sobre la novela de caballerías Tirant lo Blanc de la del valenciano Joanot Bartorell obra ensalzada por Cervantes es en el Fijote como una de las únicas que han de ser salvadas han de ser rescatadas cuando el estudiante y aprovecha Valenciosa la ocasión para hablar también de su propia concepción de la novela hasta 2009 con un ensayo en torno a Juan Carlos Onetti el uruguayo fundador de un pueblo inventado de un espacio onírico llamado Santa María pasando por un estudio dedicado a García Márquez historia de un deicidio otro a Flaubert o el hombre pluma una recopilación un elenco de monografías sobre sus novelas preferidas las que admira verdadera suma novelesca bajo el título La verdad de las mentiras y sus cartas a un joven novelista un guiño a Heiner María Wilke cartas a un joven poeta he recogido varios recortes del estudio sobre que es un texto deslumbrante desde el punto de vista crítico porque me parece que allí es donde encontramos por primera vez porque en 69 las ideas más importantes sobre la novela no solo la de Martorell sino la novela ideal con la que está soñando Vargas Llosa y seguirá soñando y entonces son los textos 9 a 14 entonces rápidamente rápidamente insisto una ojeada a esos textos página 5 carta de batalla por Piran lo blanco primera idea el fabulador y la mentira el fabulador el novelista la mentira la novela pero a pesar de todo sale la verdad una verdad superior una verdad estética y moral que se llama novela texto décimo décimo texto el realismo la novela rectifica la realidad eso es fabuloso como 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 las novelas logradas siempre rectifican la realidad texto 11 el novelista palabrero una palabra casi peyorativa y que pasa a ser una palabra positiva novelista palabreros esos creadores de mundos numerosos el adjetivo pertenece a Gabriel Ferrater un poco crítico certificado texto 12 el elemento añadido esto es una fórmula muy interesante un hallazgo de parte de María Sosa el elemento el elemento añadido pues al fin y al cabo es la palabra la invención de la palabra bajo la idea de la experiencia propia y ajena las palabras texto 13 la novela universal obsesión de María Sosa ¿qué es la novela universal? pues dos cosas por la pluralidad de asuntos y niveles de realidad que aparecen en ella y porque las raíces de su frondosa selva de anécdotas están sólidamente plantadas en la experiencia compartida en aquel cogollo profundo de impulsos deseos fantasía creencias mitos y perjuicios que constituyen lo humano ese fondo común de la especie que usa y viene los siglos y los continentes en el que se muestra son las grandes creaciones artísticas etcétera etcétera al lector y a la condición humana como le han dicho los filósofos el texto número 14 bueno el amor de la forma una fórmula extraordinaria de el nobelista como el suplantador de Dios miren ustedes el que de página 6 un disidente de la realidad un suplantador de Dios un rebelde ciego que llegó su insatisfacción del mundo hasta el extremo de querer construir otro mundo texto 14 pues el texto 14 anuncia la teoría entre conigas del deicidio que va a ser porque estamos todavía en el 69 desarrollada un par de años después al presentar la novelística de García Márquez toda gran novela debe tener algo de destitución del otro creador o sea sustituir al creador el nobelista la novela desenmascara las obsesiones los demonios al mismo tiempo que confirma la lucidez de un pensamiento auténticamente crítico supera cualquier tipo de novela de protesta y comprometida evidentemente a lo largo de más de medio siglo ha evolucionado la escritura de la novela tal vez haya al comienzo una atención más evidente a la forma como confesaba Vargas Llosa hablando de la Casa Verde si intentamos ver cuáles son las constantes del mundo novelesco según Vargas Llosa hemos hemos de parar mientes ante la importancia otorgada a la historia pero con minúscula otra herencia decimonónica una historia narrada pero también que el novelista hace suceder por medio de diálogos por medio de paralelismos la estructura dual procedimiento de desdoblamientos superando lo anecdótico que pasa a ser reflejo de una experiencia que altera el personaje y por lo tanto el lector entonces es la forma la idea de la forma y no del contenido y es lo que subraya bueno primero el texto 15 es el fin del prefacio de la verdad de las mentiras me interesa esa cita esa cita de Balzac la historia por un lado la historia secreta del individuo pero también la historia que Balzac escribió la ficción era y cito la palabra de Balzac la historia privada de las naciones es un horizonte hacia el que se encamina Vargas Llosa y por fin el texto 17 el texto 17 pero vamos a ver otro rasgo constante es la dimensión erótica sobre la que no voy a insistir que culmina tal vez con el ojo de la madalastra pero muy presente en travesuras de la niña amada transformándose en una insatisfacción que lleva al personaje utiliza a fantasear vidas distintas y vivirlas también hay esa idea de un escondrijo para el personaje cuando hay la dictadura o cuando hay la violencia y último rasgo la novela como instrumento de conocimiento y de transformación individual sea del lector sea del propio autor o narrador o cuentista incansable y eso me interesa porque bueno lo de mi transformación personal eso me las arregla me las arreglo pero lo que dice el novelista de sí mismo sí que me interesa y es el texto 17 he buscado en la aventura de otros la aventura propia eso es Gust también o sea la vida como superación de la pobre vida vivida Diana experiencias que desde luego me hubiera gustado vivir muchos de los personajes históricos que aparecen en mis novelas son personajes que de alguna manera me habría gustado encarnar no solo buenos sino malos personajes también en lo que representa vivir un poco en los límites más allá de los límites rompiendo los límites es un tipo de personaje que siempre me ha fascinado en la literatura y desde luego en mis propios personajes hay un eco de esa actitud pero la gran aventura de mi vida ha sido la literatura eso lo sabemos de solo no quiero concluir por paradójico que parezca sobre la novela o el novelista sino como lo anunciaba al empezar sobre las múltiples facetas del hombre Vargas Llosa el hombre polifacético y será la última cala la séptima el universo de un novelista universo autor de novelas pero también dramaturgo y sería otro largo capítulo y hasta actor por ejemplo en el 2006 subiendo a las tablas con motivo del festival de Mérida con Altana Sanchez Gijón en una pieza inspirada de Romero Odiseo y Penélope apasionado de cine guionista de su propia novela Pantaleón y las visitadoras película rodada en República Dominicana con José Sacristán desempeñando el papel de Pantaleón película fracasada periodista desde el comienzo de su carrera y reportero durante el pasado verano en Palestina con una serie de artículos bajo el título estragos de la ocupación revelan estas diferentes indicaciones una curiosidad insaciable y por eso es el último texto 18 cuando dice eso es enternecedor recuerdo que lo hacía cuando andaba todavía de pantalón corto leer los periódicos Cervantes confiesa en la primera partícula que Asa se agacha para recoger papeles tirados por la calle es un detalle del quicote él es leer los periódicos recuerdo que lo hacía cuando andaba todavía de pantalón corto a mis 12 o 13 años comprando la crónica para leer los deportes mientras esperaba el ómnibus que me llevaba al colegio de la sal a las 7 y media de la mañana nunca he podido desprenderme de esa costumbre y luego de la ducha matutina sigo leyendo dos o tres diarios antes de encerrarme en el escritorio a trabajar y desde luego los leo de tinta y de papel porque las versiones digitales me parecen todavía más incompletas y artificiales menos creíbles que las otras y hasta pues la profunda pasión por la vida que explica cómo el periodismo puede a veces competir con la escritura novelística y sus famosas crónicas del país piedra del toque que bueno son hay buenas otras no pero es muy interesante de piedra del toque aquella curiosidad me hace pensar para terminar en ese hombre universal o mejor dicho en italiano un homo universal del renacimiento tal como lo evoca pico de la mirándola en su famoso discurso sobre la dignidad humana lo conozco porque es el epígrafe de la obra en negro de Mario rechizena no es un grande lero pico de la mirándola como libro de cabecera nuevo adán en medio de la creación para otra vez explicarla como hombre profundamente humanista para el humanismo pero también como novelista para ensalzar la realidad transfirruándola gracias por su atención aplausos 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 gracias bueno pues no sé si debo decir a la francesa soné que a no no hay y empezando el año próximo lo decía ayer que muchísimas gracias muchísimas gracias por su atención eso para mí con el gobierno con el fiera francés gracias porque nunca quedó aquí sin público y para nosotros un abrazo nos ha ayudado a volver a leer algunos de estos libros que ya habíamos leído pero releerlos otra vez y a la vez escuchar las opiniones pues es muy enriquecedor y esperemos que el año que viene nos dé tiempo a cuando nos ponga los deberes leerlos para cuando vengamos aquí bueno y si todos salen bien estoy pensando y se lo he dicho a Fernando en un tema que es bastante lo mío ha sido o ha sido lo mío o sea las miradas cruzadas entre España y Francia a partir de la literatura y evidentemente un poco de historia pero no tanto no soy historiador y entonces desde el camino de Santiago hasta la Europa de la Europa de nosotros ver por medio de la literatura por medio del ensayo por medio de muestras artísticas también ese diálogo que ha sido bastante como diría yo dramático a veces entre España y España pero también de lo que salió pues una historia verdaderamente es un diálogo y pienso puedo decir hasta juntarse con las dos hermanas latinas que siguen siendo Francia y España a pesar de todo bueno el paréntesis del siglo 16 y 17 que es bastante bérico pero después y no insistiendo mucho en la la incontra francesa en el siglo 18 pero bueno hay que decirlo todo las sombras como las luces muchas gracias si vas a hablar del hermano mayor o pequeño es un gran que estoy con las luces con las luces con las luces y con las luces y con las luces que me gustaría Gracias.